En los botones de hecho, en todo se lo hice Y el stick era la cosa más suave del mundo, no más que no tenía mucha tracción Pero eso lo usaba cuando usaba Falco Y cuando usaba Falco yo como que agarro el control más flojo porque Como no quiero memorizarle el timing Porque si lo agarro más flojo el control, el timing de Falco me sale perfecto Porque hay más distancia del dedo al botón Y como la diferencia de Fox y Falco son creo que dos frames Dos frames es muy poquito, entonces no hay mucha diferencia Uy, este matchup Este matchup Está raro este matchup Oh, qué raro puro restart of shield, por favor Este es el mango rape En Mangoland Te digo, te digo Un mango surprise Un verdadero porcentaje este matchup es 90-10 Pero el mango porcentaje es 100-0 Jigglypuff Pobre, pobre Zammuz Te digo Uff Es el punish ¿Qué es este odio? Pobre Zammuz, cualquier ataque que le pegue al escudo de Puff Es un restart of shield Pobre Zammuz y no fue Flory Adiós Puff Es todo Vamos Eso es lo que yo hubiera hecho Ok, eso no es lo que yo hubiera hecho Ah, mira, mira, hermoso Trofeo más digno ¿Pokefloats? ¿O Mute City? ¿O Mushroom Kingdom? ¿Corneria? Eh, Corneria, vámonos ¿Qué está pasando? Wow ¿Qué aún de acuerdo en jugar en Corneria? Muy interesante Te dije que iba a estar interesante ¿Qué está pasando? Samus, no Carga el Charge Beam Pero cárgalo Pégale, neutralers Neta, yo creo que es lo único que Samus tiene contra Puff ¿No? Unos cuantos neutral hay Y yo iba otra vez directito Aunque sea, miéntale la madre O sea, que yo tenga entendido El neutraler de Samus Sí le pone peros a Jigglypuff Incluso su backer Pero Pero fuera de eso No sé que tenga Samus Para Para atacar a Puff Creo que el Grapple Beam pasa por encima de Puff Creo Digo, perdóname, pero yo jamás juego contra Jigglypuff Es Doloroso Yo no sé nada de Samus Así que Y yo no sé nada de Puff Así que Pero está bastante alta Así que Tiene sentido Un neutraler yo creo que la mata A Jigglypuff Y tampoco me sé los Blast Sons De Corneria Así que No sé cuándo mata Que cosa Y ese Puff Blast Sons de Corneria Está bien alto Eso es lo único que sé Ese milagro No ha pasado Ni una Arby Todos están jugando Star Foxy Es que saben que es de torneo Pues ustedes Tienen que estar más Más calmados Más calmados Dios mío Wolf ¿Por qué? ¿Por qué? Sergio Este macho Fue hecho aleatoriamente Por el Por Smash GG Sí, sí Está seguro Que fue aleatoria Eso Es que mira Wolf Era el primer seed Y ella era Como el último seed Casi Así que Makes sense Hermoso Eso ¡Gracias!